Es un aliado tan importante de Donald Trump que en algún momento llegó a sonar como posible fórmula vicepresidencial por delante de Mike Pence. Ahora el pasado Jeff Sessions empeña su carrera hacia el gabinete de Estados Unidos. Y es que este sujeto podría ser el nuevo fiscal general o secretario de Defensa. De hecho, hoy mismo desde Nueva York, el senador habló de este posible nombramiento. De acuerdo a un artículo publicado por el New York Times, el ahora senador por Alabama dijo unas declaraciones de corte racista en 1981. En ese entonces Jeff era abogado y afirmó que quizás un colega blanco era una desgracia para su raza por tener que defender a un ciudadano negro. Además, en el 86 un fiscal declaró en el Congreso que Sessions había criticado a la Unión Estadounidense por las libertades civiles por forzar los derechos civiles por las gargantas de la gente. Otro fiscal lo acusó de haber dicho. Pensaba que el grupo racista Ku Klux Klan estaba bien hasta que descubrí que fumaba marihuana. De acuerdo al Times, un portavoz del senador no quiso contestar a preguntas del diario.